Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! No, ella me dice que es todo reciente Que fue surgiendo La tuvo que bloquear a la mujer Porque la mujer la empezó a amenazar por Instagram Disculpame, disculpame Dora ¿Me contás todo lo que te contó Cintia hoy? ¿Está enamorada del doctor sin camisas? Súper enamorada está Súper enamorada Con dos camisas Súper enamorada Tiene todas las fechas que dan bien Él estaba separado Cuando se pusieron ellos de novia ¡Más al aire! Ya está volviendo loca la mujer De novio Estás al aire, dice Tu hija te trata de boluda Mírala más Si te creen que estoy mirando ¿Qué estoy mirando? A ver, ¿qué puedo mirar? No va a estar mirándote la noche, ¿no? No, no, que voy a mirar ¿Qué voy a mirar? ¿Qué le pasa a esta? Estás medio vagada Estás medio vagada, dice Sí, 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 sí Ella está cansada Cuando veas que está muy cansada Yo voy para allá y chao ¡Ah! Ella me dijo Dora me dijo hoy Mi hija me censura No quiere que vaya a Lam Que vaya a Bondi No, lo tiene prohibido terminantemente Ahora está se va de viaje ¿Qué ve? Veníte, Dora La cancelan a ella Y te venís acá Sos incancelable, Dora Escuchame, sigamos con Cintia Está enamorada Todas las fechas le dan La ex del abogado La amenaza Sí, le la jode Le dice que esto va a ser como carmático Bueno, lo que hacemos todos cuando nos dejan de querer Te amo Nos agarramos de la otra ¿Vos lo hiciste? La culpa ¿Vos lo hiciste, Dora? Sí, sí Un poco lo hice Un poco lo hice No entremos en detalles Por las dudas Me van pilatas a las minas No, mejor que no Mejor que no Pero está bien A ella le dan la fecha Le dan todas las fechas Ella no se metió con ningún casado ni nada Ahora tiene que ir para adelante Pensar en los hijos y nada más Ella está súper copada Con el chico de la camisa abierta Y algo que te quería preguntar que me intriga ¿Cómo te cae él? ¿Qué te parece él? A mí me gusta Es medio chantún Pero está bien, ¿no? Ya, los tipos son ahí Es metrosexual ¿Metrosexual? Sí, es verdad ¿Lo ves medio puto? No, no ¿Qué te parece? No, metrosexual La camisa por afuera Todo quemado No, no Muy Miami Tiene que ver Claro Muy Miami Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher To the city streets To the city streets And to do And to do